Música Vamos con otro tema, hablando de más turismo, pero fuera de nuestro estado. Pero vinieron aquí, nada menos que del estado de Zacatecas, autoridades de cultura y turismo, a hacernos la invitación a los bajacalifornianos y sobre todo a los zacatecanos que viven en Baja California y en Tijuana, que son bastantes. Hay una comunidad zacatecana muy fuerte aquí. Pues también a presumirnos vinieron sobre su festival cultural Zacatecas de este 2014, un festival lleno de espectáculos, de mucha cultura. Yo estaba viendo ahí las imágenes, me enviaron todo un programa, es como un festival cervantino, el famoso festival cervantino de arte y cultura, famoso a nivel mundial que se celebra en Guanajuato. Pero Zacatecas también lo tiene, del 12 al 26 de abril, donde este festival cultural Zacatecas, pues invita a todos los visitantes del país y extranjero. Durante 15 días, 83 foros se llenarán de color, tradición, imágenes, sonidos y expresiones culturales, con la presentación de 530 actividades en la capital. 500, más de 500 actividades repartidas en la capital y en los 22 municipios de este pueblo mágico de Zacatecas. El máximo foro de la cultura en la entidad recibirá la participación de 3,400 artistas. Para esta edición se espera una afluencia de 700 mil personas, quienes podrán disfrutar de una variedad oferta, una variedad oferta artística que les digo, incluye música clásica, música de sinfónica, mariachis, danza, danza clásica, danza contemporánea, ballet, pintura, escultura. Y en espectáculos, pues también muy grande la variedad, con baladistas, cantantes de rock, cantantes de pop, jazz, mucho jazz en el programa, música tropical, salsa. En fin, ya verán ustedes el programa en este encuentro del 12 al 26 de abril, Festival Cultural Zacatecas. Que en este marco también se celebra el simposio nacional conmemorativo de la batalla de Zacatecas. Se celebra también en el mismo tiempo la Feria del Libro, la muestra gastronómica de los 12 municipios del estado y desfile de danzas tradicionales. Además, la vigésima octava edición del Festival Cultural se sumará a la conmemoración del centenario de la batalla de Zacatecas. Sabemos que Zacatecas, pues también fue un escenario muy importante, pues en la etapa de revolucionar y en la etapa de las luchas de la revolución. Zacatecas tiene pueblos mágicos, muchos, entre ellos Jerez, Sombrerete, atractivos turísticos como el Santuario de Santo Niño de Atocha. La toma de Zacatecas, como les digo, que estará celebrando su centenario. Puebla es el país, el estado invitado. Cada año tienen invitado y en los artistas, en los grandes conciertos, pues van a estar ahí, veíamos las imágenes del grupo Gypsy Kings, estos gitanos de flamenco. Una mezcla de flamenco, pop y balada. Grupos como Capital Cities, la famosa Lila Dance, la oaxaqueña. También va a estar Luz Casal, el cubano con esa salsa Willy Chirino. El pianista Raúl Di Blasio, John Warwick. El grupo discotequero KC and Suchin Band. Manuel, David Bisbal y muchísimos otros, en verdad, un programa enriquecedor. Y ahí la promesa a todos los tijuanenses y en general a todos los visitantes que lleguen a Zacatecas que va a haber grandes descuentos en hoteles y en restaurantes. Y de entrada, pases gratis para todo el mundo que se hospede o viaje a Zacatecas. Pases gratis para que acudan a todos los eventos, a todos los conciertos del Festival Cultural Zacatecas. Que, como les digo, se celebra del 12 al 26 de abril. 15 días extraordinarios. Con mucha cultura, mucho arte. Y además que Zacatecas, pues ya lo conocerán, o los que ya lo conocen, pues es bello, ¿no? Con su centro histórico, con todo, sus atractivos, sus zócalos, sus construcciones, sus iglesias. Y este festival, pues ahora sí que es un buen pretexto para visitarlo de nueva cuenta por estos días. Hay que recordar que la capital zacatecana también acoge las costumbres religiosas de la Semana Santa con especial énfasis. Ya saben ustedes que ahí en el sur todavía está muy arraigada la religión católica, las procesiones, los rituales en torno a todo esto. También dentro de la programación está el foro de música de cámara que se realizará en el auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Que contará con la presencia de músicos provenientes de Israel, Italia, Rusia, Argentina, Romania, Polonia y México. Va a haber ahí, para todos, consulten ahí el programa por internet, hagan su reservación. Y pues si tienen la oportunidad de viajar de Zacatecas, pues es un buen destino, ya lo vieron ustedes. Voy a hablarles ahora de un evento muy particular, un evento de belleza, de mujeres bellas, pero que no cumplen precisamente con el estándar del que estamos acostumbrados. No altas, delgadas, espigadas, sino un certamen diferente, un certamen de belleza titulado Big Beauty Food Woman. También que está orientado, pues a las mujeres de talla grande, de cierto peso. Y pues hace unos días nos presentaron aquí un adelanto de lo que va a ser este concurso, este festival, este certamen de belleza. Les repito, Big Beauty Food Woman, que es un concurso de belleza en el cual se trata de restaurar el autoestima en las participantes. Ya que son mujeres de 18 a 55 años quienes por su peso y complexión nunca se imaginaron estar en un concurso de este tipo. Big Beauty Food Woman es un proyecto de restauración de dicha área, resaltando la belleza interior, la alegría de vivir, la identidad y el desarrollo personal en colectivo, en la búsqueda de esos sueños perdidos y en algunos casos imaginados en un marco de compañerismo e interrelación. Este evento, como todos los que se realiza acceso a producciones, tiene la finalidad de ayudar a una fundación de beneficencia. En este caso los fondos que se reciban serán para el apoyo de la ACE Adelante, Grupo de Apoyo para Mujeres Sobrevivientes de Cáncer. Pues este concurso, este certamen de belleza Big Beauty Food Woman se va a estar llevando a cabo el 11 de abril en el Gran Hotel Tijuana, en los salones 2 y 3 a las 8 horas. Las concursantes lo hacen en dos categorías, mujeres jóvenes y mujeres maduras. Aquí vemos a cuadro a la ganadora del año pasado en la categoría de maduras y a su lado la dama que ganó por parte de las jóvenes. Pero pues la característica es, como les digo, tallas grandes, esa belleza de las mujeres de Big Beauty for Women. Les repito, el 11 de abril de 2014, todas ellas vestidas por el diseñador Valentín Montero, que aparte presentará su nueva colección. Los interesados en adquirir boletos o ir a este particular certamen de belleza, pueden obtener más informes al 664-251-6642, y en la página de Facebook, acceso a producciones, el 11 de abril a las 8 de la noche, en el Gran Hotel, este certamen de belleza Big Beauty for Women. Vamos a hablar ahora de conciertos, y los que nos estarán visitando próximamente en Baja California, en particular en Tijuana, pues es este grupo de Los Hollywood, que ya han estado en alguna otra ocasión aquí en Tijuana, y que en esta ocasión se van a estar presentando en la antigua bodega de papel, el grupo Los Hollywood. Muy interesante propuesta de pop, de rock alternativo, con este grupo en la antigua bodega de papel, Los Hollywood. Pues es una visión artística de una banda dinámica conformada por Heidi Flores en la voz y en el bajo, Gustavo Mojica en la batería, y Marcos Mondragón en la guitarra. La banda ha estado trabajando en su nueva producción discográfica con el famoso productor e ingeniero Tom Russo, nada menos que un productor que ha tenido a su cargo discos de Michael Jackson, de Audio Slap, de Tom Morello, de Johnny Cage, de Juanes y de Maná. Los Hollywood debutaron independientemente con un MP que fusionaba ritmos latinos con un rock pop británico americano, que capturó la atención de los críticos, al igual que iTunes latino, que seleccionó el EP como Hot Pit of the Week. Los ritmos contagiosos acompañados de la fuerza de la voz de Heidi Flores en el primer sencillo Nota Huites, fueron esenciales para asegurar el tema como la canción de la semana en el mismo iTunes latino. La canción que les menciono demostró su popularidad al tener más de 60 mil descargas. Los Hollywood, este particular grupo, va a estar el jueves 3 de abril, la próxima semana, el 3 de abril, en el espacio de la antigua bodega de papel, este restaurante bar, ubicado allá por la calle 11, casi a unos cuantos pasos del Bolívar, donde inicia el Bolívar Agua Caliente, el 3 de abril también va a estar Luna Mondragón, Luna Mondragón es una señora rockera, también con un gran, pues una gran potencial de voz y una gran energía en el escenario, así que va a ser un programa redondo, el de la antigua bodega de papel, el 3 de abril. ¡Gracias!